Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de un fotógrafo excepcional que se llama Hiroshi Sugimoto. Lo he titulado, tengo que leerlo porque le cambio el título constantemente, el elogio de la sombra, tengo que leerlo, el último artesano, Hiroshi Sugimoto. Tiene ahora mismo unos 73 años, está consagradísimo hace bastante años. He leído una entrevista suya, de Elena Cue, que me ha parecido muy interesante. Y después he estado también sacando de... Este señor trabaja entre Tokio y Nueva York. Entonces, él tiene también formación norteamericana porque estudió allí una carrera, me parece que Bella Arte. Antes había estudiado en Tokio otro grado más, me parece que de ciencias políticas o sociología o ambas cosas. Pero sin embargo, ahora trabaja de arquitecto. No ha dejado de ser fotógrafo, por supuesto. Es un buenísimo artista y lo que tiene es tres arquitectos, porque ya sabéis que en todos los países te piden una licencia. Entonces le encargan cosas y él, digamos, la diseña y los otros lo adecúan, por decirlo de alguna forma. ¿Qué puedo deciros? Pues que este señor tiene obra permanente en el Museo Metropolitano, en Estocolmo, no sé. Tiene obras suyas en montones de museos. En el contemporáneo de Tokio, la Galería Nacional de Londres, la National Gallery, en montones. En el, yo que sé, en el MACBA. Ha sido premio Hasenblanc. Lo voy a llamar al último artesano, porque este señor, digamos, no utiliza la tecnología digital, sino la tecnología anterior de la fotografía artesanal, metiéndose en el laboratorio, utilizando determinadas... tiene montones de cámaras, pero siempre lo hace de una manera muy artesanal. Incluso las estenopeicas, no es como se llama estenopeicas, sí, que son las cajas estas que impresionan. Hace muchísimos, muchísimos experimentos y los resultados son maravillosos, porque es muy poético todo lo que hace. Está muy consagrado, ha hecho retrospectiva en Mafra, en España. La hizo y después se fue a Brasil. Ha tenido retrospectiva en montones de museos importantes, montones de capitales a nivel mundial. Él tiene la medalla Hasenblanc, la... ¿cómo se llama? El Premium Imperiales. También ha pintado, ¿eh? Cuando era más jovencito. Y de hecho, sus fotografías tienen un coletazo de pintor, porque lo noto muchísimo en la forma de iluminar. Pero él dice que es inevitable, porque él habla, en la entrevista que he estado leyendo, le pregunta sobre el pictorialismo. Si no sabéis lo que es el pictorialismo, pues es que cuando emerge la fotografía, muchos pintores se pasan a la fotografía. Y entonces, digamos, hacen retratos, porque los retratos eran... pues era la novedad en el siglo XIX, como a la primera mitad del siglo XIX, me parece que la... sí, creo que es por ahí la cosa. Me refiero cuando allá tiene una difusión grande, empieza a tener ya una difusión grande. Entonces son accesibles a todos los públicos, todo el mundo quiere ser retratado. Y lo que pasa, sabéis que se retoca y además se retoca con tinta, o sea, con óleo de grabar, que es un óleo más seco, menos aceitoso, ¿no? Entonces estos pintores ven futuro, porque además de eso ya sabéis que muchas veces lo he dicho, que libera al dibujo, la fotografía libera totalmente al dibujo porque le resta la funcionalidad y libera también a la pintura, porque ya no tienes que llevar el retrato de tu novia, el pintor, o ella tendría que hacer una cámara en poquito tiempo. Bueno, al principio tardan un poquito. Bueno, el pictorialismo, con lo que estábamos diciendo, es que los pintores realmente utilizan las técnicas pictóricas para hacer fotografía. Y él lo va a usar también. Va a hacer unas series al principio y después le dirán, por favor, que las repita en el Museo de Arte Natural. Me parece que es un número 10, creo. Y entonces, como estamos convencidos que la cámara siempre capta lo que el ojo ve, o sea, no es así, son animales que están disecados y entonces él le da una iluminación de tal manera que da la impresión que es una escena que está tomada el oso en el Ártico, que ha matado una foca y otros animales que están despedazándolo, pero en realidad son animales, son escenas de animales disecados. Pero lo ves de pronto y con el tipo de iluminación que tiene, piensa que está sucediendo realmente en ese tiempo y no es así. Y le dicen varias veces que repita. Y después tiene otras series que son muy interesantes. Ahora os lo contaré. No os voy a contar toda su vida porque es largo, me refiero. Tengo la sensación que lo que he extraído de Estados Unidos es tan grande porque un artista puede confeccionar su propio currículum. Y claro, el currículum que tengo suyo es tan gigantesco que podría estar aquí hablando 24 horas seguidas y no terminaría. Y entonces lo que me gustaría es contaros un poquito la sensación que me ha dado. Voy a poner un poquito todo lo que son sus trabajos. Lo voy a poner en el blog detalladamente con todas las fotografías que hacen cada serie. Y ahora lo que haré, en vez de abusar de vuestro tiempo, es sencillamente contaros la sensación que he tenido con este señor que me ha parecido maravilloso. He estado viendo trabajos suyos. Por ejemplo, él en el 2012 hace una exposición que entra en diálogo con Rosco. Porque unas pinturas que tiene dos años antes de suicidarse, en el año 69. Y Rosco ya sabéis que era judío, que había sufrido mucho en la infancia, que los cosacos le hicieron hacer una fosa común cuando era pequeña en su aldea para matarlos a todos, que después se rieron, todos sufrieron, lo pasaron fatal. Y a partir de ahí el padre dijo, nos vamos como sea, con lo opuesto. Esto no lo vamos, porque es que la próxima no lo van a hacer de verdad y ya no lo vamos a contar. Y entonces siempre tuvo fijación con la fosa común y tal. Esa es una hipótesis que tiene, no sé si será o no será verdad. El hecho real es que hay una serie suya en el que todos son horizontes de mar. He de deciros que solamente fotografía en blanco y negro, es un artesano de la fotografía. Entonces entra en diálogo, hace una exposición con Rosco. Él dice que qué más quisiera. Pero él dice que, como diría yo, que su talante a lo mejor no es tan diferente, que él considera a Rosco muy muy por encima. Y bueno, él, vamos a ver una cosa. Antes de, para mí la clave de todo esto, y lo he titulado así, es El elogio de las sombras de Tanisaki, que fue un libro de cabecera que me obligaron a leer cuando estaba estudiando. Y lo agradezco muchísimo porque a raíz de ese libro que leí, un librito, lo recomiendo. Me he leído toda su obra. Este es un escritor japonés que, de alguna forma, te cuenta de forma muy directa. Es un ensayo, es muy pequeñín, pero no tiene desperdicio. Lo que, digamos, la adaptación, ya sabéis que Japón se abre tardíamente y obligado por Estados Unidos, se abre a Occidente y, entonces, de la noche a la mañana se tienen que adaptar. Entonces, por ejemplo, él está contando, en Japón había una casita donde estaba el váter y, claro, había nieve, pero si te daba un apretón por la noche, tenía que atravesar la nieve, los fríos y tal, y era muy incómodo. Entonces, claro, incorporan un váter con una cisterna en la casa y él dice que es muy feo, pero, por otro lado, dice el lujo es frío. O sea, y, por otro lado, incorporan también la calefacción, la luz, todo lo que es, digamos, una vivienda tradicional japonesa y cómo eso entra en diálogo y cómo colisiona. Y el libro te va describiendo todas esas cosas. He de deciros que, en Occidente, vamos a ver una cosa. Recomiendo, por favor, que leáis este libro porque él tiene mucho que ver. En Occidente, nuestro patrón es la luz. Sin embargo, en Japón, en Occidente, el más poderoso aliado de la belleza es la luz. Cuando nosotros vemos, yo qué sé, un tondo de Rafael y vemos la Madonna con el filio, pues ella desprende luz. Cuando vemos nuestros santos, cuando vemos tal, todos tienen un aura de luz. Entonces, nuestra cultura va en esa dirección. Y, sin embargo, siempre ha sido la luz. Y, sin embargo, los seres celestiales son todos seres luminosos. En cambio, la estética japonesa tradicional es esencial captar la sombra, el enigma. Porque, entonces, él, digamos, lo que capta, lo que persigue es la sombra. O sea, lo sombrío, lo oscuro. Él dice que él vive en la sombra, que es muchísimo más poética. Y que lo bello no es una sustancia en sí mismo, sino el juego de claroscuro. Entonces, la sombra convierte a la tradición japonesa en misteriosa, con más capacidad de sorprender y de las menos conocidas. Porque parte de su realidad se mantiene escondida. ¿Qué queréis que os diga? Me parece muy poético lo que dice. Eso es lo que he estado leyendo de la entrevista que le hace Elena Kueh. Pero tengo mis... En fin, mira, parece... Eso es una opinión personal. Parece que cuando un país rico se reinventa. Se reinventa. O sea, me refiero... Por ejemplo, los escandinavos, pues ahora mismo resulta que los vikingos son un país... Quizás los países más poderosos del mundo, con más capacidad económica y más calidad de vida. Pues ahora resulta que los vikingos han dicho que eran ecologistas. Venga ya. Venga ya. Eran robagallinas violadores. Destroza todo lo que pillaban. Eran pillastres. O sea, el señor de los anillos era una keningar porque tenía muchos anillos, que había robado muchos. Y los repartía en todos sus mancebos o lo que fuera. Yo que sé. Que eran serviles, además. Y... En fin. Y en el caso de Japón, que... En fin. Me parece un país muy bonito. También se venden como la octava maravilla. Es un país poderosísimo y tal. Pero también han tenido un genocidio en la Manchuria. Que, por ejemplo, los alemanes tienen complejo de culpa y han luchado contra eso. Pero estos no. Estos se consideran la octava maravilla. En fin. Yo aquí estoy haciendo un alegato contra Japón. Es que, con una central nuclear que pusieron en una esquina. Un país que está en el círculo de fuego. No sé cómo se llama. En el aro de fuego. Que es un país donde los terremotos son de asidia también. Los maremotos y toda la vida. ¿Ves cómo ponen una central nuclear en la orilla del mar? Sé que estaba cantado. Por favor. En fin. Y todavía siguen tirando radioactividad. Y es un país con muchísimo machismo hacia las mujeres. Con mafiosos. Con muchísimo suicidio. Y entonces, claro. Estamos leyendo un país desarrolladísimo. Con un milagro económico. Con una estética tal. Zen. Por favor. A mí que no me pillen. Yo comprendo que África será más pobre. Pero África... Cualquier africano medio, por muy musulmán que sea, no te deja morirte como un perro en la esquina. No sé. En fin. Para gustos colores. A mí no me parece tan... Se venden tan espirituales y tan zen. Y los veo unos cachocafres con unos índices de úlceras y de infartos y de suicidios que... En fin. Pero bueno. Pues se venden así de poéticos, de orientales, de las sombras y tal. Pero si nosotros hemos tenido un tenebrismo. El tenebrismo. De verdad. Y... En fin. La escuela tenebrista española. Yo qué sé. En fin. No. Prefiero no hablar. Prefiero no hablar. Es que me parece que cada vez que un país se hace rico, reescribe su historia. Y son la octava maravilla. Los pobres son tontos. O sea, los pobres... Yo... África es un continente que no solo acaba de bonito y... En fin. Vamos a correr un tubido velo. Bueno. Voy a contar un poquito su vida. Él tiene ahora mismo 72 años. Nace en 1948. Y... Nace el 28 de febrero en Tokio. Él desde muy joven. Su padre se dedicaba al teatro. Era una persona que organizaba tal teatro. Él ahora mismo, en estos momentos, está... Aparte de la arquitectura que he contado, tiene un despacho de arquitectura donde le encargan cosas. Muy buen artista. Y las cosas que ha hecho son maravillosas. De hecho, en la Bienal de Venecia, en la última bienal o en la penúltima, hizo una casa de té con una ceremonia de té que estaba encima como de una piscina llena de azulejos. En fin. Todo lo que ha hecho es espectacular de bonito. Pero ahora mismo está también haciendo como unas marionetas tradicionales japonesas que están teniendo también muchísimo éxito. No solamente se ciñe a la fotografía. Porque ha hecho barbaridades de series de fotografías. Ha hecho muchísimas tantas que no las voy a contar todas. Os voy a contar unas cuantas. Ha hecho, por ejemplo, a mí me ha llamado muchísimo la atención sobre unos negativos. Hace unas descargas eléctricas. Y entonces, es así que U2, el grupo musical, le pidió por favor que determinada fotografía, que si la podía poner de carátula para no sé qué álbum. Uno de los últimos. Estábamos en 2000, no sé qué. Y el otro dijo que sí. Pero que se reservaba... Dice que entre artistas no se cobran. Que se cambalachean. Se... ¿Cómo diría yo? Se hace un trueque, ¿no? Entonces, él se quedó determinada música de ellos a cambio de ceder en las fotografías. Pero otro grupo musical también cogió otra fotografía porque dice que le inspiró muchísimo. Y la verdad es que todas sus fotografías inspiran mucho. Hace fotografías también a la manera antigua que es... No me acuerdo cómo se llama. Que es como con cristal y tal. Como se hacía en el siglo XIX. Que es súper artesanal. Que además, se ha mantenido muy bien la fotografía. Y cuando la fotografía es impresa, para exhibirla no quiere ni aluminio ni cristal. Quiere simplemente exhibirla tal cual para que se vea de otra manera. Eh... Hay determinadas series que me han parecido fantásticas. Yo voy a poner todas las series en el blog. En el blog pongo este vídeo del canal. Y pongo además un escrito que he sacado de diferentes entrevistas. Sobre todo de lengua inglesa. Eh... Utilizo también las españolas. Pero sobre todo lengua inglesa. Porque cada vez que hay algo en Estados Unidos. Y pincho, me sale una cantidad de información. Que aquí me la veo, me la deseo. Tengo que pinchar 50.000 sitios con 50.000 opiniones. Y prefiero mucho más la información en inglés. Porque es increíble la barbaridad de información que hay. Y no es ni complicado ni leerla y tal. Ni tampoco traducirla. Con lo cual, eh... Muchas veces me sirvo. Y este señor, como lleva tanto tiempo en Estados Unidos. Eh... Pues todo su currículum está en inglés. Con lo cual me resulta muchísimo más fácil. Lo que quiero decir es que lo que voy a hacer aquí es una sinopsis. Porque no quiero tampoco abusar del tiempo. Pero todo su currículum, entre comillas todo, no por supuesto. Pero eh... La mayoría, las exposiciones que se hacen. Eh... Dónde está expuesto permanentemente las colecciones y tal. Y sobre todo su currículum con las diferentes series. Va a estar en el blog. Después de hacer esta publicidad, voy a seguir contando su biografía. Él crece en Tokio. Eh... Y bueno... Él dice que durante su adolescencia se dedica a pintar. Pero que poco a poco se va aproximando a la fotografía. Eh... En la actualidad, os he dicho que es fotógrafo y arquitecto. Que tiene proyectos. Y además, los proyectos que tiene son una precisidad. Y han representado a Japón en la Bienal de Venecia. Que es muy puntera. Bueno, él dirige un estudio de arquitectura que no sé cómo se llama. New Material Research. Que será... Nuevo material de investigación laboratorio. En fin, lo entiendo. Intento decirlo en español. Y que tiene sede en Tokio. Y ahora lo que está, digamos, es en ese campo expandiéndose. Porque todo lo que ha hecho, como he dicho, tiene muchísimo éxito. Él toma su primera fotografía en una película de Audrey Hepburn. Eh... Se dedica a hacerle fotografías cuando es adolescente. Porque esas imágenes... Él dice que el cine son fotografías que dan una sensación de movimiento. Pero que están superpuestas y tal. Que primero fue la fotografía. Entonces, se fascina con la fotografía viendo cine cuando es un adolescente. Y ya os digo que está pintando. Eh... ¿Qué puedo decir? Eh... Se proyecta en una sala de cine. Tiene una serie que lo hace en teatro. El teatro está totalmente... Me parece que abre el obturador. Y el teatro está totalmente oscuro. Y se proyecta. No hay más luz que la proyección. Y entonces, da una sensación muy extraña. Como de muchísima soledad. Él todo lo que hace es muy poético. Ya he dicho que después tiene otra serie que totalmente... El mar. Pero el mar lo va a filmar desde diferentes puntos. Desde el mar Tirreno. Desde el mar Mara. Desde el mar del Norte. Desde diferentes puntos. Incluso él dice que Manet. Que tiene... Él está muy influenciado por Duchamp. Porque le dice que le encanta el escepticismo de Duchamp. Que le parece como su padre. Que se ríen de todo. Que su madre era muchísimo más espiritual. Y los Dadas. Bueno, yo Dadas no he visto. Es lo que hace. Pero en fin. La verdad es que hace cosas muy atrevidas y muy osadas. También tiene otra serie que están todos como desenfocados. Y es muy, muy interesante. Porque es otra manera de hacer fotografía. Pero ya os digo que tienen montonazos de series. Y todas muy interesantes. Y con todo intenta experimentar. Y con todo intenta utilizar. Pero siempre usando la analógica y no la digital. Bueno, voy a contar su vida. Que si no, no prospero. En 1970 estudia Política y Sociología en la Universidad de... Ay, no sé qué es un nombre japonés. Rikyo en Tokio. Y en 1974 hace un grado. Que es en inglés. Me parece que es Bachiller de Bellas Artes. Que es el acrónimo BFA. Bachelor Fine Arts. Algo así. Lo hace en el Art Center College of Design de Pasadena, California. Cómo no. California. Siempre de moda. Sobre todo en aquella época. Los 60 y los 70. Bueno. Los españoles también se iban para allá. Estudian allá fuera de economía, etc. La verdad es que también tiene fama su universidad. Se instala en Nueva York y cuando ha terminado ya dos carreras tendrá que ponerse a trabajar. Y entonces se dedica en el Soho a vender antigüedad japonesa en Estados Unidos. Empieza como puede. Empieza a financiarse los proyectos que tiene. Y es comercial anticuario. Anticuario. Él habla de su trabajo como una expresión del tiempo expuesto a la fotografía que sirven como cápsula del tiempo. Queda muy poético decir eso. Yo pienso que es muy trabajador. Como buen japo. Es buen poeta. Se ha atrevido mucho. Pero yo pienso que también ha agotado muchos campos. Y de hecho. Vamos. Pero eso es una percepción. Para gustos colores. Yo pienso que su obra merece muchísimo la pena. Pero que se ha consumido. Y él está ahora expandiéndose en otros campos como el de la arquitectura. Él trabaja la fugacidad de la vida. El conflicto entre la vida y la muerte. Mira. Todo esto está en Tanisaki. En el elogio de la sombra. A mí me parece que ese ensayo es totalmente el patrón y es inspirador. Y por favor no lo perdáis. Quien no lo haya leído. Que es maravilloso. Quizás para mí de toda su obra es lo más genial. Porque tiene también otras novelitas. Este señor Tanisaki. Digamos. Nos pilló la transformación oriental en occidental de Japón. Y abominaba. Él dice también que se siente muy identificado. Porque cuando teníamos vela, no teníamos luz eléctrica. Era como más poética la relación. ¿No? Dormíamos con la noche. Nos despertábamos con el día. Y el tipo de luz que había era un tipo de luz como más que generaba otra atmósfera. Al poner luz artificial totalmente se rompió ese equilibrio de dormir a determinada hora. Etcétera. Relacionarnos con los demás de determinada manera. Él echa de menos un poco. Mira atrás el pasado con nostalgia. Pero eso también le pasa a Tanisaki. También lo dice. O sea. Que de alguna forma ese tiempo cíclico que teníamos. Era mucho mejor que el tiempo lineal del desarrollo industrial. Pero en fin. Yo no sé. Cualquier tipo pasado nunca me parece mejor. Porque queréis que lo diga. Lo asocio al reaccionarismo. Sobre todo soy española. Y quizás por eso todavía más. Porque lo asocio a otra época. Bueno. Él está influenciado como he dicho por Dushami y Dada. Y al surrealismo. Y le gusta también mucho la arquitectura del siglo XX. La arquitectura moderna del siglo XX. ¿Qué puedo deciros? Pues la verdad es que la arquitectura es maravillosa. La arquitectura es una escultura a otra escala. Lo he dicho montones de veces. Bueno. El uso que hace de una cámara de formato de 8 por día. Realmente. Exposición es extremadamente largo. Y le vale la reputación de poseer una gran capacidad técnica. Sí. Se maneja muy bien. Pero bueno. ¿Cuántos fotógrafos se manejan bien? Pero digamos. De ser un buen técnico a ser artista. Hay un matiz. Es aclamador por los... Yo lo que me di cuenta. Es que en occidente tienen muchísimo éxito. Todos los japoneses. Porque Japón está muy muy de moda. Ellos también les saben sacar mucho partido. La sensibilidad que tienen hacia las cosas. No sé. Espero que alguna vez esté de moda África. Porque a mí me parece una maravilla. Y sin embargo. No sé. Como es pobre. Se venden muy bien los japoneses. Sus temas conceptuales. El CEM. El sintoísmo. No sé. No sé. No sé. Sus jardines. En fin. Creo que... Se venden muy bien. Bueno. En 1976. Inicia su obra con los diaramas. Que son los que os he contado antes. Os voy a contar unas cuantas series que tienen. Y ya está. Los dioramas. Es lo que he contado antes. Que está en un museo de ciencias naturales. Museo de historia natural. No sé. Me parece que está en Nueva York. Pero es que después. Engaña totalmente. Porque le hace un... Le pone un tipo de luz. Que da la impresión que sea una escena real. Tienes que estar mirándote. Y fijándote. Que a todos les brillan mucho los ojos. Porque claro. Están disecados. Son animales. Que vete a saber los años que tienen ahí. Y simplemente es una escena. Lo que pasa es que él. Lo ha dotado de una luz y una sombra. Ya sabéis que el juego de luz y sombra. Lo que hace es... Digamos. Dar volúmenes. ¿No? Y entonces claro. Le da un aspecto de realidad que en absoluto tiene. Y después. Tiene tantísimo éxito esta serie. Que después le reclaman que haga otra en el 82. Otra en el 84. Y otra en 2012. Y él dice que sí. Que por supuesto. Pero además de eso. Hace como impresión. Hace como no. Hace impresión de gelatina. De plata. Que eso es dificilísimo. Que es lo que se hacía en el siglo XIX. Que se han mantenido estupendamente. Y se restauran. Y además tienen un nivel de... Pero es que hay que saber. Porque hay que saber, eh. Tiene un nivel de precisión. Esa fotografía. Maravilloso. Eh. Bueno. Él tiene el Polar Via. Que lo hace en el Oso Polar. En 1976. Que es su primera fotografía. De la serie Diorama. Diorama. Que es la primera serie que hace. Que luego repite. Como he dicho. Y realmente lo que hace es presentar. Bueno. En 2012. De los Diorama. Eh. Hace un... Un... ¿Cómo se llama? Un bosque cadufolio. ¿Cómo se dice? Caducifolio. Eh. Mixto. Y realmente en Olympic Rainforest. Eh. Se centra en los paisajes naturales. Tengo que mirar algunas fechas. Porque no me sé todas las fechas. El caso. Eh. Es que. Las cámaras siempre muestran la realidad. Que. Enseña. Engaña al espectador. Eh. Engaña al espectador. Y lo engaña. Con... Con la arbucia de la sombra. Él va a trabajar también. Los animales parece que están vivos. Eh. Y tienes que examinar uno a uno. Para... Para darte cuenta. Bueno. Después tiene otra serie que me ha encantado muchísimo. Que tuvo también muchísimo éxito. Que es en 1999. O voy a hablar de dos o tres series. No más. Tiene muchísimas más. Que se llama Portraits. Que significa retratos en inglés. Y... Y... Y bueno. Entonces lo que hace... Me hace muchísimas gracias. Lo que hace es irse por el... ¿Cómo se llama? El... El... El Museo de Marantuzot. Bueno. Este... Esto es un encargo que le hace el... El Dutch... El Dutch Guggenheim. El Dutch Guggenheim. El Guggenheim. Uy. Alemán. Y... Lo que hace... Se basa en la... En lo mismo. Pero... En esta serie lo que destaca son los retratos de la fotografía de figuras. Por ejemplo. La que le hace a Enrique VIII. El Dutch Guggenheim. La gente le pregunta que si... El Dutch Guggenheim. Estaba... Estaba de verdad ahí. Y dice... El Dutch Guggenheim. El Dutch Guggenheim. El Dutch Guggenheim. Y dice... El Dutch Guggenheim. Que son reales. Que están vivas. Y realmente lo que hace es recrear la iluminación que habría utilizado un pintor. Porque ya os he dicho que él tiene una trayectoria de pintor en su primera juventud. Y tiene... Y es muy interesante. Porque... Os voy a decir una cosa. Hay una interrelación. Hay un vínculo entre la pintura y la escultura. Porque no solamente... Por ejemplo. Sorolla. Se le nota perfectamente los colores que usa. Que tiene influencia de la fotografía. Pero es que... La fotografía. Eh... Influye. Y cambia. Y modifica la pintura. Y la pintura también condiciona la fotografía. Como está pasando aquí. Y bueno. Él trabaja en el... ¿Cómo se llama? En el Museo de Madame Tussaud. Que es el Museo de Cera de Londres. Que este... Madame Tussaud. Era de la época de la Revolución Francesa. De antes de la fotografía. Y entonces. Digamos. Lo más aproximado que había. Para hacer una figura humana. Era... Era hacerla de cera. Y es lo que hacen. Entonces. Después. Se va también a una sucursal. Que hay en Amsterdam. A mí. Yo tenía un museo de cera. Abajo de mi casa. Y... Me daba un mal rollo. Que para qué. Y me lo sabía de memoria. Porque conocía a los dueños. Etcétera. Etcétera. Pero me resultaba como muy inquietante. En directo. Y la verdad es que. Eh... Sacan unos parecidos. Bastante aproximados. De los que son las figuras. Y tienen bastante gracia. Pero. Yo lo tengo asociado. Por la religión. A los esbotos. Estos. Que colgaban en la iglesia. Que me daban un mal rollo. Que para qué. Y no me gustaba demasiado. Los museos de cera. Pero él. Le saca muchísimo partido. Eh... Con el pictorialismo. O sea. Enfocándolo. Como lo haría un pintor. Y entonces. A estas figuras de cera. Les consigue dar vida. Como si fueran personas. Y... Y yo digo que. Eh... Va también al de Amsterdam. Y después. Va a otro museo de cera. Que no sé cómo se llama. Ito. No sé qué. En Japón. Y también toma fotografías. Eh... Utilizando negativos de 8 por 10. Eh... Pulgadas. La figura más realista. Bueno. Eh... ¿Qué puedo deciros más? Pues. Que. En 1988. En Alabanza de las sombras. Que es. Otra serie de fotografías. Eh... Pues. Eh... Que. 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 Están basadas. En pinturas. Con velas encendidas. De. Gerard Richter. Después. En el 78. Tiene la serie. Que se llama. Eh... Eh... Consigue fotografías de antiguos palacios de cine. Eh... Estadounidense. Y entonces ahí. Se proyecta una película. Y entonces está. Eh... O sea. La única iluminación es lo que. La película que se está. Bueno. En 1980. Eh... Comienza a trabajar en. Eh... Seascape. Que es. Muy muy famosa. Que es la que os he contado antes. Que es. Diferentes mares. Eh... Simplemente toma el mar. Y la línea del horizonte. Y entonces se va al mar Tirreno. Que está. Eh... ¿Cómo se llama? Acerca de Capri. ¿No? ¿Cómo se llama? Sí. No me acuerdo. Que está muy de moda ahora. Va mucho a los americanos. Se va también a Turquía. El mar Negro. El mar Mara. El mar del Norte. Eh... Bueno. Montones de mares. Y la verdad es que sí que se nota. Que son distintos. Porque ya sabéis que el agua del mar. Absorbe la luz. De cada lugar. Se va a diferentes lugares. Y utiliza. Una. Cámara articulada. De gran formato. Yo me imagino que utiliza la Hasenblanc. Porque. La casa Hasenblanc. Dada un premio de reconocimiento. La Hasenblanc. Para mí. Es como el Rolls Roy. De las. De las máquinas. Y bueno. Eh... Hace fotografía. Bueno. Eh... Realiza exposiciones de duración variable. De hasta tres horas. Eh... Bueno. Las exposiciones van desde el Canal de la Mancha. A Cantilados de Mujer. El Océano Ártico. Positania. Positania. Que no me salía. Hasta el Mar de Tasmania. Hasta el Mar de Tasmania. Y desde el Mar de Noruega. Hasta el Mar Negro. Bueno. Que se... Se recorre. Eh... La Ceca a la Meca. Él también dice. Como he dicho antes. Manet tiene fijación con Manet. Y entonces dice que. Manet hace determinadas pinturas del mar. Y se va al punto exacto. A la hora exacta que pintaba. Y hace una fotografía. Porque él dice que es como rendirle tributo. Eh... Las imágenes son todas del mismo tamaño. Eh... Y están partidas todas. Estas... Estas series. Es la que entra. La que ponen con Rosco. Porque entra al diálogo. Pero dice que él no quiere. Por Dios. Ponerse al mismo nivel de Rosco. Porque él. Se considera bastante menos. Eh... Pero sí que. Ve que su talante. Supongo que su talante. Porque es que. En arte ser depresivo. Es como. Yo que sé. Algo maravilloso. Eh... Pero bueno. Que su talante. Que no es tan diferente. Que es lo que dice. Es... Es humilde. Como buen japonés. Eh... Y después tiene otro proyecto. Este proyecto. Recuerdo un poco. Uno que hace. Sol Levit. En la misma zona. En Praia. Que es. En la que fotografía. Amanecer y atardecer. Sobre el mal tirreno. Frente. En Italia. La costa de Amalfi. Hoy. No me salió la palabra. Que era. La costa de Amalfi. Bueno. En 1995. Eh... Hace una fotografía. Una serie. Que es sobre. Eh... Sangusagen. Que significa. El salón de las 33 bahías. En Kioto. No quiero. Tomadas de la altura realmente. Y... Eh... No quiero. Hablaros más. De su currículo. Lo voy a dejar íntegro. Porque su currículo. Una es inmensísimo. Ha seguido haciendo series y series. A cual más interesante. Hay una. Eh... Que es sobre las modelos. Pero no le saca a la cabeza. Y entonces. Son. Muchas de ellas. Son encargos. Eh... Y entonces. Pues se utiliza la ropa de Valenciaga. Eh... De Yves Saint Laurent. De Yves Saint Laurent. Que dicen los franceses. Diferentes. Tal. O sea. Ha hecho. Eh... Series. Que difieren mucho. Unas de otras. Que son totalmente antitéticas. Pero todas se caracterizan. Porque eh... Son muy poéticas. Y tienen un discurso propio. Que es lo más difícil de conseguir. Para un artista. Espero que os haya gustado. Mañana. Vuelvo con otro artista. Hasta mañana.